Hoy hemos venido al restaurante de Fortuny, alojado en un precioso palacete del siglo XIX. Además del restaurante, tiene una planta baja y un jardín donde poder tomarte una copita sintiéndote un marqués o una condesa del romanticismo. Y os vamos a presentar a Raúl López Pérez, que es el chef del Fortuny. Bueno, Raúl, yo creo que a los hijos, nunca dices, ah, quiero más a este o quiero más al otro, pero a los hijos tuyos, que son tus platos, un par con los que te quedarías. Pues sería el huevo poché con trufa, que funciona muy bien, a la gente le gusta mucho, y el risotto con boletus también, que es un plato de temporada y que tiene mucha aceptación. Pues suena estupendamente, ¿y qué nos vas a hacer hoy? Pues hoy vamos a hacer unos chipirones a la plancha, sobre una especie de hamburguesa de sepia y un alioli negro. Pues vamos a ello. Vamos. Bueno, vamos a hacer un plato que se llama chipirones de playa salteado, sobre una hamburguesa de sepia, con un alioli negro y un aceite verde. Para elaboración de este plato vamos a necesitar, principalmente, pues unos chipirones frescos, muy fáciles de conseguir. Luego, la elaboración quizá de las más complicadas, o sobre lo que más tiempo nos lleva a elaborar, que sería lo que es la hamburguesa de sepia, que es una hamburguesa triturada, con ajo, con perejil, con aceite, con un poquito de pan rallado y una clara de huevo para que compacte y para que ligue. Para acompañar la hamburguesa la vamos a hacer con una cebolla roja confitada, el alioli negro, que es básicamente pues un alioli con tinta de calamar, y luego para acabar, pues vamos a acabar con cebollino fresco, con una sal negra, con un aceite verde de cebollino. Bueno, para el tema de los chipirones es muy importante, sobre todo, que suelten muy, muy, muy bien el agua. Como estáis viendo, se infla, vamos a poner la hamburguesa que se vaya haciendo al mismo tiempo. Mientras se va haciendo el chipirón y demás, vamos a proceder decorando mientras el plato. Ok, pues ya solo nos queda terminar el plato, le colocaríamos la hamburguesa. Terminaríamos con los chipirones y con esto, un poquito de cebollino por encima, un poquito de sal negra y un pedín de aceite. Estaría el plato listo y terminado. Espero que os aproveche y que os guste mucho. Nos ha contado Raúl como curiosidad que este plato, el de los chipirones, lo piden mucho para cenar, y sobre todo las mujeres, yo como mujer que ha probado ese plato, puedo deciros que es perfecto para una cena ligerita y con mucho sabor. ¡Gracias! ¡Gracias!